y bien amigos les saludan aún nos encontramos aquí en una región muy cercana a el salvador lo cual están pocas horas del salvador estamos aquí en copán aquí es donde yo encuentro las pupusas lo más cercano que es a los que he escuchado que hacen en el salvador como es pupusa de loroco que no se encuentra en la región donde yo vivo en el centro de honduras y más o menos viajado unas cinco o seis horas por ahí más o menos porque la calle está en pésimo estado pero realmente que estamos aquí más cerca del salvador que de donde yo vivo o sea que del centro hasta aquí de honduras entonces está más lejos que a la frontera con el salvador ya que en esta región incluso comparten imagínense que hasta la misma tipo de comida es el único lugar en honduras donde se encuentra la pupusa de loroco donde yo encontrado verdad porque he bajado casi todo honduras y que al compartir lo que es la cercanía con la frontera hay mucha gente de acá me comenta que viaja a el salvador le sale más fácil viajar a el salvador que ir al centro de honduras o sea que ir acá al salvador está a dos pasos prácticamente unas cuantas horas y realmente que a veces uno se pregunta cómo es en aquellos tiempos que no había fronteras cruzaba la frontera fácilmente y no tenía que como se dice esa molestia o esa dificultad de tener que sacar un pasaporte de tener que hacer aquel montón de trámites y antes era tan fácil cruzar lo que es la frontera como como si usted fueran de su vecino de hecho acá me comenta la gente que tienen familia en el salvador acá tienen familias de agua de guatemala también porque está a dos pasos también de guatemala y realmente yo estoy en una construcción acá donde en esta construcción incluso ha sido habitada por por guatemaltecos o sea ha sido alquilada por guatemaltecos que ellos venden sus productos vienen a vender sus productos acá honduras entonces se quedan acá cerca de copan cerca de la frontera donde ellos viven porque en su región donde ellos viven le queda más cercano venir aquí a honduras venir aquí a copan que dirigirse hasta el centro de guatemala o sea que antes no existían las fronteras lo que existían eran regiones por ejemplo si tenemos acá una montaña en el pie de esta montaña vivía mucha gente entonces la gente bajaba a vender sus productos hacer comercio hacer negocios a lo que es a las zonas bajas donde hay más población y de hecho que esta es la zona más cercana que les queda a estas personas de guatemala que vienen a vender acá entonces es un hecho que antes no existían como le digo las fronteras cuando se hicieron las fronteras quedaron separadas lo que es muchas regiones muchas familias quedaron parte de la familia en el salvador digamos parte de la familia en honduras partes en guatemala partes en honduras también entonces así quedaron y entonces ahora siempre cruzan porque tienen que seguir haciendo comercio tienen que seguir como se dice algunos por por salud van atención médica me han informado en el salvador que de acá de honduras van y se les atiende en el salvador muchas gracias por eso es increíble y realmente que no es como en otros países que digamos usted compara italia con europa con con alemania con españa comparten otro tipo de lengua y otro tipo de cultura pero acá no se acaba bien similar incluso se dice que el único acento similar desde dos países es honduras y salvador compartimos el mismo acento incluso a un anciano me dijo que un día se había hecho una investigación donde honduras y el salvador son los únicos países que practican el español o el español latino castellano sin acento o sea que nosotros no tenemos acento me dijo él no sé qué tan cierto sea esto pero hablamos muy similar lo que es el acento lo que es del salvador y de honduras entonces les decía que no es como otros países como de europa que ellos por ejemplo alemania su alemán italiano español acá no acá cruzamos fronteras y compartimos el mismo lenguaje que eso es lo que determina también que en los tiempos anteriores e incluso francisco marazán luchaba por esa unión o sea unificación de los países acá de centroamérica porque somos una misma región una misma lengua una misma forma de prácticamente de hablar y algunas costumbres si varían un poco porque obviamente hay regiones diferentes obviamente todo esto se da en diferentes países y lo que les quiero explicar también además de eso por ejemplo antes antes si quería digamos a alguien cruzar de aquí a al salvador no necesitaban nada prácticamente tal vez su partida de nacimiento ahora sí ahora necesita su pasaporte por ejemplo yo aquí quisiera ir al salvador y decir a voy a ir un ratito no dando mi pasaporte entonces no podría cruzar entonces antes si era muy fácil como por ejemplo en los tiempos bíblicos donde dice que el apóstol pablo visitaba roma visitaba italia visitaba islas visitaba por todos lados él caminaba sin ningún tipo de restricción y era bonito porque no a nadie lo detenía él podía ir a cualquier lado así si fuese centroamérica una sola también habría un comercio más fluido de hecho que les comento que los automóviles que venían adelante de mí donde yo venía ahorita en la carretera todas traían prácticamente bueno no todos les voy a decir que un 20 por ciento traía en lo que es la placa del salvador la matrícula de su vehículo decía el salvador aquí en copán entonces muchas rastras y contenedores traían esas esa matrícula del salvador porque somos la misma región es prácticamente la misma región y seguimos compartiendo que por eso les digo que a veces las fronteras que se crearon acá prácticamente siempre a veces sólo sirvieron muchas veces para obstaculizar porque centroamérica unida sería una potencia exagerada y eso es lo que el presidente nayib bukele es lo que también el pensamiento que él tiene de unir centroamérica porque somos países pequeños en región geográfica pero enriquecidos en muchos recursos que serían bien aprovechados si fuese unida y no solamente unida oiga bien sino que dirigida por una persona capaz por una persona íntegra por una persona íntegra me refiero que se refiere íntegro que va a ser igual en todo lado cuando lo ven como cuando no lo ven o sea que va a ser honesta la persona entonces no solamente es de unirla sino que ser dirigida también por una persona que sea bien estructurada en sus principios entonces yo aquí andaba visitando a mi papá porque felicitándolo por el día de los padres que por cierto lo felicito a todos los padres que nos están viendo bueno cuando ya subí este vídeo no sé si lo celebran en diferente fecha en todas partes del mundo pero por esa razón lo felicito felicidades así que mis amigos también he recorrido más o menos en bus se tarda en llegar aquí hasta copán desde allá desde el centro de horas unas ocho horas oiga bien y en vehículo un poco rápido 5 o 6 horas por el tipo de carretera que está un poco dañada pero les digo que el salvador está un poco más cercano más bien la frontera del salvador está más cercana que ir al centro de teucigalpa entonces como les digo es más fácil muchas veces acercarse al país que está junto a ti junto a la frontera porque esa ha sido una región que anteriormente se compartía y que vino la frontera a como a cortar esa región pero la gente siempre tiene sus costumbres de obviamente tiene que pasar a la frontera porque tiene que hacer comercio creo que esto se ha de notar o sea de ver en todas las fronteras a nivel mundial o en la mayoría pienso yo entonces por eso es algún dato curioso de que vienen hermanos de guatemala a trabajar acá que les queda más cercano y también van de acá al salvador y viceversa y bien amigos comentenme que le más le gusta a usted de la naturaleza si lo que es las plantas si lo que es además del oxígeno que reciben si son los los pequeños animalitos de granja por ejemplo el que tenemos acá el señor acá me despertó como a las 5 como a las cinco y media de la mañana hola señor cómo está ahí me está vigiando a veces no tengo cuidado porque cuando son muy arisco así que déjenme los comentarios ustedes a ver qué le parece mejor de la naturaleza bueno es un conjunto también de hecho que todo es bonito todo lo que es parte de la naturaleza muchas gracias